¡Woohoo! ¡Ey! ¡Hola, hola! Yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi videíto y porque me encuentro nuevamente en Ciudad de Guatemala. Específicamente estoy en el zoológico La Aurora ya que hoy prácticamente me les uno a la celebración de los 100 años de historia que están celebrando. Yo la más emocionada porque fíjense que hice cuentas y para según mis cuentas me sale que en la ciudad de Guatemala ya tenía dos meses de no venir entonces con razón yo extrañaba estar aquí porque la última vez que estuve en Guatemala en sí que estuve pasando por la frontera Melchor de Mencos ya tengo ratitos entonces yo dije la capital ya tengo ratos que la abandoné y tengo que regresar no la había abandonado no no la había abandonado bueno vámonos 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 qué bonito yo estoy muy emocionado porque es una manera muy increíble de estar regresando y no hay nada mejor que venir a un lugar que la verdad que es muy muy importante y la verdad que muchos guatemaltecos e incluso extranjeros vienen a disfrutar acá y como pueden ver el motivo muy muy interesante es que el zoológico la aurora está celebrando sus 100 años de historia donde mucha gente ha tenido la dicha de venir a recorrer el zoológico poder estar apreciando una infinidad de especies de animales es algo que creo que muchos sabemos que incluso vienen hasta de otros países para poder estar apreciando este zoológico guau vean aún falta para que ahora en el zoológico y miren la cantidad de personas que va llegando me encanta poder ver que se llena mucho siempre quité la cadenita qué tal buenos días hola buenos días y recordándoles que la entrada cuesta 50 quetzales las personas adultos y los niños pagan 25 cuánto estamos pagando de parqueo pagamos 40 quetzales miren ya está entrando todo y bueno vamos entonces a ver qué actividades incluso hay porque estuve viendo que hay algunas actividades con respecto a los 100 años que están haciendo ya de historia en el zoológico 1924 2024 si de repente uno tiene calor y no solamente para los animales que andan aquí se puede venir a meter el girasol te está tirando agua los atractivos que a mí me han gustado en el zoológico las veces que he venido si tiene mucho que ver las jirafas los hipopótamos también me encantan ver a los pingüinos y no se diga a mis hermanos a mis hermanos saben lo que no me gusta que nunca tengo la oportunidad de alimentar a las benditas jirafas porque siempre vengo muy temprano o vengo muy tarde porque tienen horas para poder alimentarla de 10 a 11 de la mañana o de 2 de la tarde a 3 de la tarde y casi que a esas horas ando hasta por allá saber a dónde entonces eso influye a quien no pueda alimentarlas así que ya saben si de repente quieren estar alimentando jirafas tienen horario y por fin salió saben y prácticamente a veces la gente se queda aquí esperando y nunca salen del agua allá se fue se volvió podemos ver que por ejemplo al inicio algunos recintos así como el que tenemos acá están haciendo remodelaciones allá está el chico trabajando y miren que eso está bonito porque o sea el área donde mantienen a los a los animales debe estar súper bien y esa ardilla que corre lona a los animales wow esto es épico miren el león dónde está casi siempre está dormido o casi siempre está escondido pero es raro verlo así primera vez que lo veo así guau cuando veo a los leones de verdad que me da cosita porque son tan dormilones siempre les he comentado que duermen 20 horas son como yo es que este sí es un verdadero espectáculo vean eso qué interesante algo que sí estoy notando es que al león le costó mucho pero mucho caminar y caminó un poco nada más entonces eso me indica el león no sé cuántos años tiene ya porque ya se ve que camina así bien despacito porque ya está viejito pero se ve chulo y una león atacó un pájaro que anda ahí y solamente me recordó a mi gatito a tom que siempre anda queriendo atacar o jugar con lo que se le cruce hasta con mi ropa mi zapato mi pelo todo con todo qué bonito los flamencos ve este tiene algo en la patita ya se fijaron que estos dos están con una pata nada más qué chivo una de las atracciones que siempre me ha gustado acá en el zoológico es que podemos alimentar a las féricas australianas y por cierto cuesta cinco quetzal un montón de piscos un poquito de un sin dado caso hay una perica que le esté muriendo no les guste el que esté ahí me dice que es lo que le dan de cómo ¿cómo? al piste ¿sabe por qué es que le damos al piste? no, no, ¿por qué? es una semilla, ¿qué hace la semilla? pero lo más importante es que son dispersoras de semillas ajá, entonces ellos al momento de comer una semilla y pasan por su sistema digestivo y todo y al momento de despecarla las tiran al suelo y hace que crezca pues, que crezca, ajá exacto sí, eso es lo que lo hace tan importante a las aves no a la mayoría porque algunas son carnívoras etcétera, etcétera, pero la mayoría bueno, no la mayoría, algunas aves son dispersoras de semillas son nervívoras y se pueden dar cuenta hasta comer frutas, ajá, ajá, me siento como la de Harry Potter con palomas, pero en este caso perequitos ¡guau! vean la gran tortuga que está aquí son varias, pero es que lo que yo estoy de verdad sorprendida es ver justamente esta que está aquí Dios santo, son enormes miren, a raíz de ¡ay, están comiendo! a raíz de la celebración ya de los 100 años del zoológico algo que sí les puedo decir es que ha sido un escenario muy bonito para no solamente familia guatemalteca, sino que como les mencioné al inicio, que muchas personas vienen incluso porque el zoológico es muy llamativo y por ejemplo de mi país vienen muchos tours para acá y lo más genial también es que este lugar ha sido como un centro donde incluso podemos bueno, hemos visto que los animales hasta se llegan a reproducir y todo le llevan como que un control y me gusta mucho porque la verdad es que no se mantiene como que por ejemplo aquí tenemos dos tortugas sino que se reproducen y eso está súper increíble y lo más bonito es que a pesar que a veces sí llegan a decir ¡ay! pero es que están encerrados y que no sé qué y que no tienen su espacio suficiente sí, es cierto pero yo creo que ya no están preparados para estar en sí en su hábitat por ejemplo un león imagínense que donde está ya él está acostumbrado a estar tranquilo pasivo y ahora sí lo mandan donde hay más leones ¡no! pobrecito pobrecito así que bueno mi gente vamos a seguir con el recorrido no les voy a grabar en sí todo el zoológico porque sabemos que incluso ya hemos estado varias veces por acá sin embargo esta visita que yo estoy haciendo es por lo que les mencionaba de los 100 años no todos los días se cumple 100 años el zoológico ¿verdad? entonces vale la pena me acabo de encontrar a un colaborador del zoológico y le pregunté que dónde podía yo encontrar las actividades que yo encontré en línea y me dice que lastimosamente las cancelaron eran actividades especiales por los 100 años y las cancelaron a causa de la lluvia ¿qué es? ya sé qué es pero qué grande Dios mío bendito no no acabo de ver unas tortugas pero no estaban tan enormes como estas Dios santo están comiendo por cierto ya vi que ahí tienen creo como que es lechuga y no sé qué más pero estoy que no me creo que vi una tortuga no se ve qué porte no la puedo medir así a simple vista pero es que está enorme oh qué bonito vean ya me vine al área de los pingüinos y me encanta poder estar visitando a los pingüinos porque la verdad es que es impresionante que incluso andan nadando ahí bien genial a mí me gustó me gusta mucho verlos y aparte de todo es que me gusta o sea la reacción que a veces tiene que se quedan como que y eso es como decir te estoy observando pero no me veas que me estoy moviendo si necesito totalmente y así ap y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué hermoso! Vean Bajamos para apreciarlo mejor y en serio que andan haciendo su show aquí ¡Ay qué hermoso! ¡Qué consulte! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Miren el león marino! ¡Es el león marino patagónico! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es davvero! ¡Enorme! ¡Uy! Pensé que solo había uno ¡Gracias! 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 ingresar a un lugar que yo en serio les puedo decir que jamás había visto y mucho menos entrado entonces acá lo único que puedo decir es que es como un recinto que está totalmente cubierto donde vamos a encontrar aves mixtas de diferentes especies entonces solamente tener precaución porque pues si andan en su área uno viene como a hacer aquí clavo como dicen entonces mucho ojo con eso vea que él está durmiendo está tomando el sol en efecto él sí es dormilón como yo en este aviario puedo ver diferentes no por gusto se llama aviario mixto verdad entonces miren hasta un patito pero es que estaba literal posando cuando vio que se le acerco el celular que hermoso y 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 jamás había visto eso que bigotazo es titi emperador no a mí los puentes me dan algo no crean que me lo acabo de cruzar no no me lo crucé solo vine a visitar el puente pero bien mi hermosa gente y yo estoy súper contenta porque tuve la dicha nuevamente de estar acá en el zoológico y en serio les digo que cada vez lo disfruto más yo como no tuve la oportunidad de niña verdad entonces cuando uno tiene la oportunidad de las cosas tiene que disfrutarlas al máximo pero bien yo me quiero despedir ya de este vídeo espero que les haya encantado uno que haya regresado a ciudad de guatemala dos que les haya traído un súper vídeo en el zoológico que sin duda alguna jamás va a pasar de moda y pues nada hoy sí me despido gracias por dejar su bonito like por compartir este vídeo y nos vemos próximamente y 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